¿Qué significa representar la selección? Así que, más que todo, será por el esfuerzo que cada uno haga en cada entrenamiento para estar en la lista 18. ¿Conoces a Franco y a Zamodio? Sí, sí, claro. Son excelentes arqueros. Zamodio está haciendo buena campaña con Comercio. Así que, bueno, y Franco también. Con el profe Ñol estuve un año en la U y, más que todo, siempre le gusta esa salida con el arquero. En cuanto a indicaciones, por ejemplo, hoy primer día con Ñol, ¿qué les ha podido mencionar, decir, para este proceso? Todavía es el primer día, no. Conforme pasen los días no va a indicar todo lo que el profesor requiere a nosotros en la cancha. Fue una presentación y nada más, pero como te digo, conforme pasen los tiempos y los días nos iremos conociendo un poco más.